Durante la 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el actor y director, Diego Luna, señaló que se debe hacer énfasis en el trabajo de exhibición. La producción va creciendo mucho, yo siempre digo que si podemos hablar de la sanidad de la industria mexicana, yo diría que el proceso en el que hoy tenemos que poner más atención es en la exhibición. Y en el desarrollo también de proyectos. Filmamos mucho pero no encontramos un público y esto es porque nuestro cine no vive de los boletos que venden, nuestro cine vive de los subsidios, de los fondos, de los incentivos fiscales, que agradezco muchísimo y que han incentivado mucho la producción. Pero hoy hay que poner atención en la parte de la distribución y exhibición. La ventana que tiene el cine mexicano para conectar con el público es muy pequeña. Hoy a través de Twitter, de Facebook, te enteras de la opinión de la gente. No es alguien que llega y te dice, bueno, los números de tu película fueron estos, nadie la quiso ver por esto. Ya no hay un intermediario. Hoy la conexión entre el cineasta y el público se está dando de forma natural y eso solo nos va a traer buenas cosas, yo creo. Eso hará que el público también empiece a definir qué clase de cine quiere ver, qué clase de cine quiere que se filme en su país. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado y Montserrat Vázquez, enviadas, Notimex.